Hola, empezamos este segundo módulo titulado el arte de hacer fallas y en esta primera lección vamos a analizar cuáles han sido los posibles orígenes del elemento característico de las fallas que es el ninot es la figura satírica que supone la quinta esencia de la fiesta existen diferentes teorías de origen incierto aunque todas ellas coinciden en un ingrediente común que no es otro que el fuego renovador por una parte encontramos la teoría del estai que hace referencia a una serie de lámparas utilizadas por los carpinteros en sus largas jornadas invernales de trabajo y por otra parte otra de las teorías más aceptadas es la que hace referencia a los estots o espantapájaros que en los entornos rurales en las huertas valencianas se destinaban para ahuyentar a las aves para que no se comieran las cosechas el estai es este artilugio de composición simple que utilizaban los carpinteros para iluminarse de modo que estamos hablando de una lámpara del obrador está constituido por una base rígida un elemento vertical y un travesaño que se superpone sobre éste formando una escuadra y en el extremo del cual pende un candil o una lámpara una vez llegaban las jornadas primaverales donde alargaba el día el carpintero ya no precisaba de estos armatostes de estas lámparas de manera que utilizaba la luz del sol para trabajar en sus talleres en este momento y coincidiendo con la celebración de sus fiestas patronales dedicadas a san jose la víspera de esta fiesta limpiaban los talleres acumulaban los trastos y los útiles inservibles y confeccionaban con ellos una hoguera en lo alto de esta tira instalaban el estai de manera que se convertía en el actor principal de la hoguera poco a poco estos artilugios fueron adquiriendo una composición un poco más compleja y esa disposición en forma de escuadra o cruciforme se fue convirtiendo en un muñeco o un monigote bastante arcaico la estructura interior de madera fue forrándose con diferentes materiales de relleno como la paja el cartón la tela o el papel y sobre esta estructura se fue superponiendo diferentes ropas en desuso los rostros también se fueron se fueron sofisticados se fueron sofisticando de manera que las primeras representaciones bastante simples fueron adquiriendo mayor complejidad incluso incorporando algunos elementos de otras fiestas populares como pueden ser las caretas de carnaval sin embargo esta teoría está más cercana a una leyenda romántica que no a una historia fundamentada en robustos datos históricos de manera que entre los estudiosos de la fiesta ha calado más por su credibilidad la teoría del estot el estot es un espantapájaros un monigote un ninot muy similar al estai pero que tiene su origen en la huerta valenciana se utilizaba como ahuyentador de las aves que se venían a comer las cosechas de los agricultores una vez se recolectaban las frutas y las hortalizas estos esas representaciones estos 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 eran quemados en una hoguera a través de un rito catártico catártico que lo que intentaba era por una parte bendecir las cosechas pero por otra y lo más importante ahuyentar los malos augurios y todas las cosas malas que podrían acarrear en las cosechas de esta manera con este fuego purificador en este fuego purificador se encuentra el origen del ninot de falla